Para nadie es un secreto que la En las últimas dos décadas y sobre todo durante el régimen fujimorista, el periodismo fue una de las profesiones más perseguidas en medio de la ola de terror que asolaba el país. En un reclamo de justicia por quienes desaparecieron en esta época, familiares, amigos y colegas de quienes arriesgaron su vida y su libertad buscando la noticia, llegaron hasta la Comisión de la Verdad, donde improvisaron una pequeña audiencia pública. Andy Ortiz y Luis Gil traen la información. Pero en estos momentos, en nombre de mi hijo, que siempre juré, luché por la verdad. Oscar Reto. Estaba en misión periodística, pero no pudo evitar el peso de los recuerdos. Oscar Reto, veterano fotógrafo de la República, pidió a la Comisión de la Verdad el esclarecimiento de la matanza de Uchurajay, donde cayó su hijo Willy, haciendo las últimas fotos de su vida. Mientras el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, Roberto Mejía, entregaba a Salomón Lerner una lista de más de 50 casos de hombres de prensa asesinados, desaparecidos o encarcelados, Reto señalaba responsables. El general Noel, intelectual y el teniente Bravo Rey, que no supo cómo contestar allá en el tribunal, porque él llega y no descansa y pregunta por los periodistas dónde están. Entonces el teniente gobernador le dice, dos acá, dos allá, déjalo nomás. Y al día siguiente ya estaban enterrados. En el momento de que he tenido que cumplir dos misiones, una de ver a mi hijo en el destrozado y otra de informar. Así que el corazón ya lo tengo un poco curtido. ¿Usted cubrió el asesinato? Sí, trabajaba en la prensa en última hora, en esa época. Afuera, estudiantes de periodismo y otros colegas pedían a voz en cuello la revisión de estos casos por la comisión, ante la inutilidad de su insistencia en otras instancias. Casos como el de Juan Jara, encarcelado por investigar la matanza de la Cantuta, o el de Pedro Yauri, asesinado presuntamente por el grupo Colina. A juicio del presidente de la ANP, la situación no ha mejorado mucho desde esas décadas nefastas. En el transcurso de estos primeros nueve meses del año, nosotros tenemos registrado un total de 65 agresiones contra periodistas. Esta cifra no se diferencia mucho de la ocurrida en el año 2001, ni tampoco de lo ocurrido en la década de la autocracia. De tal manera que llegamos a la conclusión de que el periodismo en el Perú sigue siendo una promoción muy riesgosa, y que hay una corriente dentro de la sociedad civil y dentro del aparato del Estado, que se opone a que el periodismo se ejerza con toda libertad y sobre todo que diga la verdad. ¿En todo caso, quiénes habrían agregado a estos 65 periodistas? Nosotros los tenemos ubicados como personal uniformado y como funcionarios del Estado. Salomón Lerner se comprometió ante las familias a ahondar las investigaciones. En víspera del Día del Periodista, señaló que muchos nombres no eran desconocidos para la comisión, y dejó abierta la posibilidad de realizar, en un futuro, una audiencia temática sobre sus casos. Andy Ortiz, Canal M.